Sí, efectivamente, por disposición del Comando Supero, nosotros he sido, he cambiado mi destino, actualmente fui designado jefe en la unidad 39 del Cóndor. ¿Y se sabe ya quiénes vienen aquí al Bolsón? Sí, en la comisaría 12 acá al Bolsón quedó el comisario Blasquez, que viene del Alto Valle, el comisario López fue designado jefe de la comisaría 14 de Jacobacci, y en la jefatura de zona quedó el comisario Inpector Simasqui. Correcto. ¿Gente que ya ha estado trabajando en la zona o vienen por primera vez? El comisario Blasquez estuvo trabajando en San Carlos de Bariloche, o sea, en la zona antina, mientras que el comisario Inpector Simasqui también estuvo en Bariloche un tiempo atrás en el Cora. Bueno, hay que destacar que Simasqui en este caso viene de San Antonio Oeste. Exacto, de la zona. Muy similar al Bolsón, con su idiosincrasia. Sí, sí. ¿Quién queda de segundo cargo en esta unidad en el Bolsón? El subcomisario Zapata, también que viene del Alto Valle. Correcto. ¿Algo más para destacar? No, es solamente lo que han... La complementación del destino es el día 28 de enero, acá en la doce y en la zona. Correcto. Muchas gracias. Ahí está luego. Hasta aquí.